Necesitamos mucho estos temas porque vemos que hay una gran descomposición cultural, social, desde el punto de vista ético y moral. En este caso, ataca a la juventud, pero vemos que ese nivel de descomposición está en todas las áreas de este gobierno. Así que, bueno, ojalá alguna vez haya una justicia que actúe y que ponga las cosas en su lugar, porque vemos reiterados hechos de corrupción desde hace muchísimos años y en esta provincia no hay nadie preso por ladrón. Entonces, creemos que tiene que actuar la justicia, tiene que actuar las instituciones y tienen que, no debe ser lo mismo el que hace las cosas bien que el que roba, que el que se beneficia de las cuestiones del pueblo.